hola que tal gente de youtube aquí su amigo nova games pues estamos en otro nuevo video donde pues vamos a seguir jugando la campaña de lo que es pixel boom como ven ya mejoré mucho compré unas botas y nueva armadura y unas armas pues déjenme ver el volumen que no me moleste como ven esto es mi armería la máscara berser la provisión de la armadura y la mejora de la armadura las pieles que en este momento soy un panda bueno voy a buscar otro no 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 y pues tengo de amigo una mascota de un águila las botas son las de furia que permite un doble salto y acelerar la velocidad de movimiento pues una vez que ya les enseñe mi armería vamos a ir a jugar ya complete todos los mapas de los internados de gente en todas las estrellas estoy trabajando en eso, en mis primeros videos hice dos la granja del cementerio ahora voy a hacer solo una, la ciudad demasiado tarde debería ir a la ciudad si ahora puede llegar a la ciudad bueno como vemos aquí estamos en el cementerio y encontramos al señor que estaba gritando muerto y en el piso estaba un papel de la evacuación del plan plan de evacuación invasión zombie y pues dice si ahora puedo ir a la ciudad y encontró un auto y va caminándolo ok y piensa que en la ciudad hay sobrevivientes o no se creo solo va por la evacuación ok ok pues como ven ya comenzamos tengo el moto x de nuevo no se me traba gracias a dios bueno con el juego yo no se me traba como en el anterior en el anterior en el anterior teléfono móvil que si se me trababa emm pues les quería platicar de algo que voy a seguir subiendo como se llaman estos tutoriales de como hacer otros otros videos de android emm yo no se como grabar el pc yo tengo mi pc pero no se como grabarla emm busco unos tutoriales y siento que necesito muchas aplicaciones y no se y va a ser muy dificil perdón si es que tengo sueño ok pues me ocurrio grabar este lineo ya que pues me gusta hacerlo jugar y grabarlo ok bueno esto es rápido lo hice rápido emm sobre su mapa les tengo que enseñar donde esta la moneda pues la moneda esta aqui esta en este en este autobús voy a dejar que me hague la mate lo mate mientras yo busco diamantes por aqui esta no me importan a tres estrellas eso me da igual y 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 pues ya encontramos la moneda y y y y pues ya acabamos el video solo les quería mostrar esto a mi teléfono les di un un golpe un trancazo como quieran decir en la parte superior neta me dolió demasiado ehh pues no se cual comprar ya que cuando me conecte gano mucho dinero porque en serio no pierdo en este caso si juego con algunos de ustedes me van a matar obvio porque tiene como ya van dos semanas y que estoy jugando este no pesa en la masa de los ingresos y 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 voy a comprar el prototipo o este arco que también me encanta este arco porque en este caso tengo el arco de cupido voy a voy a hacer luego un video jugando en online para que vean la funcionalidad funcionalidad de este de este arco pues también la arma que te dan a terminar el juego sirve de mucho solo que te van a decir que no tienes dinero para para comprar armas si estas usando armas que te regalan yo no pienso yo que piensan cuando yo la uso y pues también les recomiendo que compre esta la bomba bomba barbero bomba barbero de juguete rebotan las chingaderas si te matan esta y kaboom con cara bola detonador sobrepecha área de daño me voy a armar muy pro ya que salieron en la actualización pues ya tengo un clan solo necesito amigos que se unan si se quieren unirme el nombre del clan es de pro wario no me acuerdo lo cree por unos amigos que tengan el wat este dan y pues eso seria todo amigos hasta la proxima que se despide su amigo nada games adios la 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 I ain't here for the money, I ain't here for the fame So it might be nice to own a jam